Yo me gusta un guiño y otro me llama cariño Yo me gustó el guiño y el mamá joder es un guiño ¡Eso es calma! 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 Yo me gustó el guiño y el coche ni el hogar Yo me gustó el más dorado ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Yo me gustó el más dorado Yo me gustó el más dorado Cuando la fiesta se agota Estoy bien y sigo mi rumbo Yo me gustó el mal hecho de la fiesta ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, alcalde! ¡Eso es calma! ¡Es calma! ¡Eso es calma! ¡Eso es calma! La Verón me va a decir, por el día que te saca esta noche a repetir. La Verón me va a decir, por el día que te saca esta noche a repetir. La Verón me va a decir, por el día que te saca esta noche a repetir, por el día que te saca esta noche a repetir. La Verón me va a decir, por el día que te saca esta noche a repetir. A ver si alguien nos recibe, nos pregunta algo de nuestra vida, si tenemos novio, si estamos de paradas, casadas. La Verón me va a decir, por el día que te saca esta noche a repetir, por el día que te saca esta noche a repetir. Queremos abordar a este pueblo, tía. ¿Tú has visto qué mal está el puente? Es que esto es un peligro, un peligro público, tía. Hay que colaborar con las cosas. A ver, a ver si me entiendes. A mí me acaba de llamar la alcaldesa de este pueblo. A suñola, joder. Eso, eso, eso. Entonces me ha dicho, tú, como princesa del pueblo, tienes que venir a colaborar. Y he traído a mi flamante marido, para que luego digan que estamos separados. ¿Me entiendes? Perfectamente, chicas. Bueno, pues eso. Entonces, como es una tómoda benéfica, hemos traído tres cosas. Diréis, ¿qué ha traído esta? Pues muchas cosas, listos. He traído. Voy a coger la maleta. A ver, ¿qué ha traído? La ven. No, tía, ¿algo para nosotras? Seguro. He traído... Agarra la maleta que para algo tienes que valer. He traído un libro que es lo último que ha salido al mercado. Como podéis ver, se llama Crisis del matrimonio. Oye, tía, yo le quiero a ese, ¿eh? A ver si me lo ha dado, es a mí, tía. Ay, guapa. Para escribir este libro, tienes que saber llevar los cuernos como los llevo yo. ¿Me entiendes? Primero tendré que encontrar, a ver. No. Los cuernos como yo no los lleva nadie. ¿No? No. La verdad es que no los lleva en ningún puesto. Ya te digo. Bueno, como comprenderéis, esta... Con los tiramos unas no se te nota, ¿eh? No se te nota. Le tengo aquí detrás, los he recogido en el moño. Claro, ya he ido. ¿Cómo lo ves? ¿Lista? Ay, hija, ya te vas a decir, tía. Pues somos amigas, ¿eh? Mira, me estás calentando mucho. Me apierto casi la boca, tía. Y no me toques el potorro ya. Que ya me tienes hasta el potorro. Esto es mi actuación. Así que ahora te callas. Toma, crisis de matrimonio. ¿Qué está acá? Ah, que ya sé lo que se me olvidaba. La sartén. Esa no la quiero yo, tía. Esa que la haga mi madre, no te jodes. Pues no veas que bien fríe. Los huevos, ¿verdad, mi amor? Y pon la cuenta que te tiene. Porque la he estado regando y mira que limpia tengo el culo. Es verdad, me ha costado un rato, pero, oye, no me ha quedado mal. Y por último, he hecho una colección de zapatos. Son muy buenos. De los pares ya andan solos. Uno tras de otro. Tiquete, 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 tiquete. Mira, eso está bien, pero cuando se vea alguna tía, de los pares van detrás. Oye, perdón. Perdón. No, tía, perdón. Que tú te metes mucho en donde no te llamo. No, no puede entrar, tía. Y yo por mi hija mato. No, 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 no. Que no te enteras, mato. Sí, 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 no te creo. Bueno, pues eso. Me callo, me callo, no vuelvo a hablar, tía. Pues he traído estos zapatos. Que son los mismos, no te rías. Que son los mismos que le he regalado a mi amiga la Leti. Qué feo, tío. Sí, por cierto. Un besito, mi amor. Estos zapatos son muy buenos. Vale, para ir a la playa, para ir al carnaval y sobre todo, como dice mi vecina, para hacer de aladino. ¿Y dices que se les ha regalado a la Leti, a la princesa de España, tía? ¿Qué pasa? ¿Que no se los ha visto a Mallorca o qué? No, no sé si tú lo dices, tía. Ah, bueno, pues ya te vale, ¿eh? Es que yo eso no se lo he regalado a mi madre. Guapa. Pues no, porque son carísimos. No, serán, serán. Tú las compraste al mercado de 10 euros, rica. Y mis zapatos, aunque son caros, valen desde 30 a 120 euros, lista. ¿Por qué te crees? ¿Eh? No sé si lo que tú digas, no sé con qué laramba que valga tanto. Pues eso. Bueno. Oye, tú, si vamos a levantar y fabricamos besos, nos forramos ya. Y todo esto es para que subastéis y pujéis con ellos. Porque la verdad, hemos pasado, mi marido y yo, por la furgoneta, con ese puente, que al tiempo pasaba un gato y yo dije, para, 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 que se nos calle el puente. Bueno, estoy muy contenta de haber estado aquí en el pueblo. Saca el papel, la verdad, que tenemos que invitar. Que me parece que ahora tengo que hacer de presentador. Aquí tengo que invitar ahora. Ah, ahora voy a dar paso.